Receta súper fácil para hacer el postre. Palomitas al tofe. Ingredientes. Palomitas al caramelo, un paquetito. Pepitas de caramelo, 40 gramos. Cacahuetes tostados, 40 gramos. Nata líquida, 120 ml. Chocolate negro, 100 gramos. Helado de vainilla para servir. Listo en 10 minutos. Sin cocción para 4 personas. Procedimiento. Pique el chocolate, lleve la nata a ebullición y viértala sobre el chocolate. Remueva, pique los cacahuetes. Tome bolas de helado y repártalas en boles de postre. Esparza por encima las pepitas de caramelo, las palomitas y los cacahuetes picados. Receta los recados. Rocíelo con la salsa de chocolate.